Pero vamos analizando esto, ojo, no puedo publicar los videos porque me pueden censurar el video, pero una persona en su casa, en este baldío que se alcanza a ver de este lado, comenzó a grabar porque se empezó a escuchar el helicóptero, aquí lo estamos viendo, le empiezan a hacer zoom, vean, esta es la persona, está muy extraño todo esto, y en eso empiezan a darle zoom, 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 todos empiezan a escuchar que algo está pasando y en eso, miren, ahí está, ahí cae, truc, 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 y pues ya sabrán en qué terminó, ¿no? Pues bueno, eso por una parte, ahora siguiendo, aquí hay otros videos donde se ve, bueno, pues el humo, no puedo reproducir todo porque no lo pueden censurar el video, y dice, Porfirio Sánchez, secretario de seguridad de Aguascalientes, pierde la vida. Vamos a ver quién es este personaje, quien meses anteriores ya había sido detenido porque la Sedena señaló que estaba trabajando con grupos criminales, y la nueva gobernadora, aún y con los señalamientos, pagó para que le dieran impunidad a este señor, lo volvió a incorporar como secretario de seguridad, aun cuando el anterior gobernador dijo, está bien, si lo van a investigar, investiguenlo, lo sacó de su gabinete y no lo protegió, a tal grado que López Obrador le reconoció esa postura al anterior gobernador. Gobernador de Aguascalientes garantiza que no se descuida la seguridad tras detención de Javier Sánchez. O sea, ya había sido detenido, había una investigación que inició la fiscalía, y aún así Teresa Mendoza decidió volverlo a incorporar. Vamos a escuchar la postura de López Obrador en aquel entonces, cuando agarran al secretario, que bueno, pues hoy ya no está con nosotros. Que no se politicen los asuntos, y que al mismo tiempo no haya protección para nadie. Ayer que hubo esta detención, me llamó la atención y lo celebro, no profundicé más, pero la declaración del gobernador de Aguascalientes, diciendo que ellos estaban de acuerdo en que se investigara. El propio gobernador, eso, pues es de destacarse, por lo general o se quedan callados o defienden. Y en este caso es que se aplique la ley, que se investigue y se decida si hay o no responsabilidad. Eso es lo que considero, básicamente. Hidalgo. Muy buenos días, muchas gracias. Buenos días. Bueno, pues en su momento esta fue la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Mi querida familia, ustedes lo acaban de escuchar, pero esto no acabó así. La actual gobernadora decidió liberarlo, formarlo parte de su gabinete y después le da la orden, gente, Felipe Calderón, se lo echan y ya, a la señora no le importó. Literalmente quiso cerrar todo diciendo que fue un accidente, no había gasolina y ahí arréglensela como puedan. Qué bajos y qué sucios son los panistas, vamos a escuchar. Debemos informar sobre el desplome del helicóptero perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Desafortunadamente no hay sobrevivientes y se confirma el deceso del Secretario Estatal de Seguridad Pública Porfirio Javier Sánchez Mendoza, del piloto Olegario Andrade Zamorano, del capitán Víctor Manuel Valdés Sánchez, del artillero Juan Humberto Rincón Martínez y del artillero Alejandro Serafín Guerrero. Lamentamos profundamente la muerte de estos cinco hombres que con entrega y profesionalismo dedicaron su vida a las labores de seguridad y contribuyeron de manera importante para que Aguascalientes sea uno de los estados más seguros de este país. Externamos nuestras condolencias a sus familias, amigos, compañeros y a todos los miembros de la corporación estatal y reiteramos para ellos todo nuestro apoyo y solidaridad. Han comenzado ya las investigaciones pertinentes para determinar las posibles causas de este percance sin embargo todo indica que se trata de un accidente. Debemos esperar los resultados del peritaje correspondiente y lo haremos siempre diciendo la verdad. Pues bueno, ahí está la declaración familia. Ustedes lo logran escuchar. La señora descarta que hubiese alguien detrás de esta situación. Con claridad ella se inclina o trata o trata de inclinar la comunicación a que fue un accidente. Vamos a escuchar aquí más actos irresponsables que cometió pero el tiro le salió por la culata. Ya hay información. Vuelvo a repetir de cómo miren piu, 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 piu a semanas del juicio de García Luna. Coincidencia no lo creo. Este secretario sabía mucho ya había salido a relucir información que García Luna mandaba a levantar gente aún y estando arrestado. Vamos a escuchar. Desafortunadamente no firma el deceso del secretario estatal de seguridad pública Porfirio Javier Sánchez Mendoza del piloto Olegario Andrade Zamorano del capitán Víctor Manuel Valdez Sánchez del artillero Juan Humberto Rincón Martínez y del artillero Alejandro Serafín Guerrero Lamentamos profundamente la muerte de estos cinco hombres que con entrega y profesionalismo dedicaron su vida a las labores de seguridad y contribuyeron de manera importante para que Aguascalientes sea uno de los estados más seguros de este país externamos nuestras condolencias a sus familias amigos compañeros y a todos los miembros de la corporación y que realmente a mí esto se me hace bastante hipócrita mi querida familia porque en realidad no lo lamentan si la señora lo lamentara realmente estaría investigando y no estaría dando carpetazos además otra cuando cayó el helicóptero no dejaron entrar a la Guardia Nacional a ayudar o apoyar siendo que tiene las facultades se quedaron solamente las autoridades estatales tres horas hasta que después pudo pasar la Guardia Nacional de la Guardia Nacional